En medio de protestas de sus padres, más de 350 niños de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en Angangueo, Michoacán, llevan unas semanas sin clases ante la nula tensión de las autoridades de la zona escolar 150. Los padres se oponen a que sus hijos tomen clases en el turno vespertino por las condiciones de inseguridad que prevalecen en la zona. Y es que los maestros no les pueden dar clases en la mañana porque durante este turno se van a atender la doble plaza que tienen en otras escuelas. Los papás reprocharon que los expongan a los peligros de una zona conflictiva. Los papás dijeron que hace días las autoridades de la zona escolar número 150 se reunieron para buscar una solución. Ello después de que el director de la primaria, Isabel Hernández Torres, dijera que no es autoridad competente, pues solamente asigna horarios de clases. Las autoridades educativas se comprometieron a asignar dos profesores en el turno matutino para los grupos de cuarto grado y así reanudar las clases en la primaria este lunes, pero los maestros no se presentaron. Los padres inconformes acusaron al supervisor de la zona 150, Antonio Silva, de no trabajar y no cumplir con las obligaciones. Incluso algunas mamás denunciaron que son amenazadas con retirarles el apoyo del programa Oportunidades si no acceden a las peticiones. Con información de Enrique Vilchis, informa, Quasar TV.